La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales, 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte. Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Yo tengo entendido que hay dos investigaciones perdidas. Zorro es hipócrita, very sneaky. La administración en nuestra nación en este momento es demócrata y existe esa opinión, la cual todas las opiniones son válidas. Bien, estamos de regreso y ya le damos la bienvenida esta tarde al opositor cubano fundador de Estado de SACS. Antonio Rodiles, buenas tardes, bienvenido. Un gusto tenerme por acá. Igualmente, un gusto y un saludo a todos los seguidores tuyos y gracias por la invitación. Rodiles, un mes exacto de esta insurrección, lo que le quieran llamar, no tuvo la convocatoria ni del exilio ni de la oposición. Hay quienes afirman que fue espontánea y sobre todo mayoritariamente por nuevas generaciones, gente muy joven. ¿Qué análisis, valoración, qué perspectiva nos puede ofrecer un mes después de lo que ocurrió y de lo que a su juicio marcó un antes y un después para muchos? ¿Y qué puede pasar ahora? Bueno, mira, yo pienso que tiene múltiples lecturas lo ocurrido, sobre todo esto que tú mencionabas de la convocatoria, si fue o no espontánea. Claramente no hubo un llamado ese día 11 de julio, pero sí creo que no se puede negar que todo el trabajo que se ha venido haciendo durante tantos años, información que va pasando de mano en mano, visibilidad que algunas veces se tiene. En lo particular he participado en protestas donde decenas de personas nos habían seguido filmando con los teléfonos. O sea, hay una historia que que se ha venido haciendo, en algunos casos no con todo el impacto que uno esperaba, pero poco a poco eso ha ido calando. Y evidentemente también la información que ha circulado en los últimos tiempos, los abusos desde que empezó la pandemia, muchos múltiples videos de golpizas, de policías. O sea, todo eso va colmando y llenando la copa de una ciudadanía que está ya harta de un sistema que solamente genera pobreza, miseria y desastre. Creo que el papel también del coronavirus hay que señalarlo. La situación al interior del país es terrible, de la isla y la gente no da más. Eso es por una parte, Almora. Por otra, creo que la explosión muestra, a diferencia de lo que se vino diciendo durante mucho tiempo, que el pueblo cubano era un pueblo ya vencido, un pueblo que no tenía resorte, que no tenía la capacidad de rebelarse, muestra que eso es falso, que eso era un mito, que realmente la gente sí está dispuesta a lanzarse, a correr un riesgo. Pero también mostró que hay muchas carencias para que el pueblo cubano pueda enrumbar toda esa frustración y rechazo. Y parte de las carencias es que precisamente hace falta un movimiento opositor articulado, con músculo, que pueda capitalizar y aterrizar y concretar todo ese injusto y esa explosión que ocurrió el día 11 y en parte el día 12. Yo creo que un mes después lo que estamos viendo es la remetida del régimen. Estos juicios inventados realmente son falacias, son pantomimas, pero sí están aplastando y dándole durísimo al cubano. Lo hicieron literalmente con palos y golpes durante los primeros días. Después ha sido todos estos abusos que se están viviendo y viendo por las redes, manifestaciones de familiares cercanos y de personas que también estuvieron arrestadas. Me parece que es un mes intenso donde se ha visto muchísimo, pero que sobre todo nos invita a analizar qué se va a hacer a partir de ahora y cuáles son los errores que se han cometido y que tenemos que rectificar para que en un final el grito y los gritos que se dieron de libertad abajo el comunismo, abajo los castros y todo eso, fructifiquen. A su juicio, Antonio Rodiles, ¿qué se debe hacer? Usted es de los que opinan, hay muchas personas aquí que opinan que el proceso de democratización o un cambio en Cuba depende de la ayuda internacional, depende de la intervención militar o humanitaria y yo no sé si esto hasta cierto punto. Siempre hemos puesto en estos 62 años el problema cubano, hemos como que delegado nuestra responsabilidad en otros, en la Unión Europea, sobre todo en Estados Unidos para que nos ayuden y demás. Usted es de los que creen esa dependencia que definitivamente dependemos de una acción militar o humanitaria que lleve a cabo Estados Unidos o que patrocine Estados Unidos en unión con otros países. Mira, definitivamente el régimen es un régimen muy despótico, abusivo y violento. Eso no le cabe duda a nadie y habría que ver cómo responde a una su elevación incluso de mayor magnitud de la que hubo el día 11. Ya vimos cómo se comportó ahora. Fue a puro golpe, a pura paliza contra los ciudadanos. Pero sí me parece, Almora, que hay algo que no, y lo he dicho en varios de tus programas, que no se ha hecho. Hay un trabajo pendiente y es el fortalecimiento de la oposición interna, es el fortalecimiento de la sociedad civil. Yo honestamente te tengo que decir que no ha existido la voluntad política de hacerlo. Se ha dejado a la oposición a la deriva, en muchos casos enfrentándose en una lucha tremendamente desigual. Y en estos días he visto discursos bien encendidos, pero que realmente no están anclados a la realidad. Te digo, todos estos son temas que ya se venían tocando y por supuesto a partir del día 11 los temas toman más fuerza. El debate, un debate que tiene que ocurrir al interior, sumando también por supuesto el exilio, la diáspora, de qué tenemos que hacer, cómo articular a esa sociedad para que se pueda enfrentar al régimen. Si el régimen se desborda y asesina y masacra a los cubanos, bueno, habrá que recurrir a otras instancias y pedir con urgencia acciones externas y veremos qué pasa, si los países están dispuestos o no. Pero evidentemente ahora hace falta mucha más articulación y que se realice, cuando ocurran estas protestas, haya un plan, haya un camino claro para arrinconar a la tiranía y sacarlas del poder. Yo creo que este fue un buen, un excelente arranque, mostró lo que te decía, que el pueblo cubano está dispuesto, pero hay muchas carencias en esa acción y en ellas tenemos que trabajar. De lo contrario, el régimen va a seguir ahí y esto es ser realista, porque miremos lo que ha ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, en Bielorrusia, en Bimania, en Hong Kong. Ahora sí, ya, ya ahora sí hemos regresado. Rodiles, ¿usted me escucha? Sí, es perfecto. Sí, 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 te escucho, sí te escucho. A ver, usted que la mayor parte del tiempo está en Cuba, las circunstancias actuales pues están aquí, pero normalmente su residencia es en Cuba y desde allí ha podido transmitir a duras penas Estado de Saps, este programa que después vamos a hablar de la Internet para Cuba y la viabilidad o no de eso. ¿Hay quienes piensan, Rodiles, que seguir pidiendo desde aquí una intervención puede ser contraproducente porque pone a los sectores populares o capaces de propiciar un cambio en Cuba a la espera de un factor externo que no va a ocurrir? Y esto a la larga es lo que utiliza y le conviene al régimen cubano. Hay algo muy claro, Almora. No hay en este momento ningún país dispuesto a realizar una intervención militar y eso y eso es algo en lo que tenemos que discutir y ser realistas. Usted puede pedir algo que quizás para X personas es la solución, pero si eso está alejado de la realidad, sencillamente es una fantasía. Como dice el viejo refrán en Cuba, si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Entonces, señores, si no hay ningún país mostrando una disposición, si ese escenario no existe en este momento, bueno, ¿para qué se va a pedir si realmente, como tú dices, incluso en algunos casos el régimen puede usarlo para arremeter contra las personas que están dentro? A mí me parece que para llegar a un desenlace realmente extremo como es este tipo, lo primero que tenemos que hacer es transitar por un camino y tratar de usar otras herramientas que están a la mano y no se están usando, como es esto mismo de empoderar, darle fortaleza y músculo a los actores internos y a la oposición. Yo conozco lugares, me han referido donde las personas estuvieron caminando horas por toda la ciudad sin saber al final cuál era el destino, ni qué cosa iban a pedir, ni de qué se trataba aquello. Y eso muestra, porque no estaba el liderazgo, pero el liderazgo no está porque no se quiera. ¿Cuántas veces desde la oposición hemos intentado sacar al pueblo, convocarlo, moverlo, pero tampoco teníamos las herramientas para poder llegar a miles de personas? O sea que aquí hay un escenario marcado por las carencias en todos los sentidos y que no ha existido la voluntad política de cubrir esas carencias. Y por eso me tengo que sentir realmente molesto algunas veces cuando veo discursos encendidos donde se le pide al pueblo, se le dice al pueblo que se quedara esa noche en las calles, que incluso llegó alguien hasta decir que hasta los varines ya estaban listos para desembarcar y todo este tipo de situación que realmente lo que hacen es son realmente contraproducentes. A mí me parece, Almora, que por eso se necesita todo este tipo de intercambio, de interacción y que los actores políticos implicados en esto mira, se sientan, se sientan a discutir y hacerlo con claridad para que no solamente el pueblo al interior de la isla, sino también el que está acá en el exilio sepa realmente de qué dispone y no se convierta esto en algún tipo de campaña política, porque lo que está en juego realmente es la vida de seres humanos, lo que está en juego es la seguridad de esos seres humanos, la de sus familias y resulta realmente un poco irresponsable, por decirlo suavemente, empujar a individuos a escenarios donde sencillamente el régimen los va a aplastar. Yo creo que es importante por eso que analicemos con franqueza lo que ocurrió ese día y lo que ha venido ocurriendo después. Rodile, si bien es cierto que el gobierno cubano tiene secuestrados derechos y libertades, también de este lado hay quienes tienen secuestrada la política hacia Cuba con fines electorales y siguen pidiendo lo que saben que no va a ocurrir, que es una intervención militar y humanitaria. Lo siguen pidiendo cuando ellos mismos, y me refiero a los propios congresistas, pueden hacer una petición de ley en el Congreso que abogue o no por eso. No hay que pedírselo precisamente al presidente de Estados Unidos en el Congreso. El Congreso puede con un proyecto de ley aprobar o no, que lo haga es otra cosa, una intervención humanitaria o militar en Cuba. Saben que tampoco el Congreso ni aún los propios republicanos la van a aprobar porque hay un sentimiento en Estados Unidos de no a la guerra, de no enviar a los estadounidenses, a los jóvenes americanos nacidos aquí, a un campo de batalla extranjero. Pero además a mí me parece, y esto es mi criterio y le pregunto qué cree usted, a mí me parece indigno que nosotros estemos pidiendo que otra nacionalidad y jóvenes de otra nacionalidad vayan a pelear a nuestra tierra como carne de cañón cuando esa responsabilidad es nuestra. No nos corresponde a los cubanos ir en la retaguardia, nos corresponde a los cubanos ir en primera fila. Y desgraciadamente los que piden eso aquí tampoco he visto que se hayan abierto centros de inscripción o reclutamiento o entrenamiento para prepararse para esa realidad. Lo piden, pero no veo ningún preparativo para esa realidad donde nosotros seamos los protagonistas, no una nación y militares extranjeros. Así lo veo yo. Mira, yo creo que se dan escenarios donde tienen que intervenir fuerzas foráneas para parar masacres, parar crímenes, parar situaciones de genocidio. Eso no es nuevo, eso se da y se ha dado en múltiples momentos en la historia. El régimen cubano efectivamente ha acumulado todo un historial terrible a lo largo de estos 62 años. Pero como te decía, Almora, me parece que hay que ser realista y preguntarnos si en el momento que estamos hoy mismo existe alguna nación o algún conjunto de naciones dispuestas a entrar y sacar a esa tiranía del poder. Y mira, la respuesta la sabes tú y la saben los congresistas y la sabe cualquier persona que esté implicado en política. Sabe que hoy mismo no existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué posibilidad sí existe? La posibilidad que existe es realmente darle fuerza, darle poder, darle visibilidad a los actores, sobre todo que están en el terreno de batalla, porque al final en esta jornada el régimen ha declarado una guerra al pueblo cubano. Si no se le da a ese pueblo las herramientas para enfrentarse, las herramientas para rebelarse y empujar en la dirección de la libertad. Bueno, lo que vamos a ver es en algunos momentos estallidos de esta forma, explosiones, catarsis colectivas, pero va a ser bien difícil sacar a estos individuos del poder. Y eso es lo que se vio, por ejemplo, se ha visto en Venezuela o en Nicaragua. De ahí que hay que plantear cosas concretas que se puedan realizar y en ese sentido la implicación que tiene que tener la comunidad cubana en el exterior y los cubanos que estamos dentro es total. O sea, hay que realmente transitar por el camino que nos puede llevar con paso seguro o al menos con cierta seguridad a la libertad y no estar poniendo en las manos de otras personas, de otros actores externos la responsabilidad, la libertad de Cuba. Rodiles, a usted no le parece también incongruente que los congresistas cubanos, el poder, el poder político cubanoamericano en Estados Unidos está identificado con un sector de la oposición dentro de Cuba, pero no con todos los sectores. O sea, se ha demostrado que no están dispuestos a dialogar con sectores de la oposición que no van con la plataforma política que ellos apoyan desde acá. Esa es una realidad. Nuestros políticos cubanoamericanos no están identificados, escogen a qué opositores representar y apoyar dentro de Cuba. Sí, es cierto y es muy lamentable porque incluso te puedo comentar que durante el periodo Obama, y tú lo conoces perfectamente bien, varios de los activistas que hoy no somos recibidos, no somos escuchados, fuimos los que empujamos en contra de esa política de deshielo y en aquel momento si éramos aplaudidos y si éramos invitados a los eventos y éramos escuchados. Resulta que ahora tenemos algunas discrepancias, algunos puntos distintos. Por supuesto, toda esta discusión y esta discrepancia plenamente en la en el plano político, nada que tenga que ver con la cuestión personal y sin embargo, no, no hemos sido o no somos ni llamados ni escuchados. Y eso y eso realmente es un un yo diría que una señal nefasta, una señal realmente lamentable porque he escuchado de boca de algunos de ellos el la las discrepancias que tienen con la administración actual, con la administración Biden y las quejas que tienen debido a que no son llamados, pero pero esa misma lógica deberían aplicarla para las personas que discrepan con ellos y ellos no son capaces de llamar. Yo creo que que el escenario cubano al mora, el ámbito político cubano tiene que tenemos que llamarnos a capítulos y tenemos que realmente levantar una discusión seria e irresponsable para lograr finalmente la libertad cubana, la libertad de Cuba, porque el régimen está en su momento más débil, pero lamentablemente quienes nos oponemos al régimen estamos en un momento aún más débil que el régimen. Y eso es sencillamente por los errores que se están cometiendo. Yo creo con el mayor respeto a lo que piense todo el mundo que los cubanos tenemos que dejar el ataque. Yo creo que el enemigo es un ahora mismo y yo no las voy a publicar porque yo mantengo, a pesar que este es un espacio abierto, un espacio plural, pero yo mantengo ciertos niveles de ética para el invitado. Ahora mismo hay personas que no están de acuerdo con lo que usted dice y están recurriendo a lo mismo que recurre el gobierno cubano, al improperio, a la estigmatización, a la descalificación, a lo que yo siempre le he llamado el paredón moral. Yo creo que por ahí no vamos a ninguna parte. Pero mira, Almora, hay una cosa muy particular. No solamente estos individuos que aparecen en los foros y ponen estos insultos, estos improperios, sino algunos de las personas que han sido como los los impulsores de este tipo de dinámica. Ninguno de esos individuos, ninguno de esos individuos cuando estuvieron al interior de Cuba se atrevían a decir ni pío para hablar en buen cubano. Incluso algunos de ellos posiblemente estuvieron, no sé si con un papel muy protagónico o no, pero posiblemente estuvieron en esos inmensos desfiles que el régimen realiza y empuja a la gente y la gente va callada para no meterse en problemas. Mira, eso es penoso porque te puedo decir que el riesgo en lo personal y en lo familiar y de otros colegas que hemos tomado para que después vengan personas a sencillamente tratar de evitar un debate político serio, un intercambio serio y escudarse en este tipo de insultos. Mira, eso es tremendamente penoso, Almora. Pero mientras no rebasemos ese estadio, mientras no no rebasemos esta esa 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 forma tan burda de intentar hacer política. Bueno, vamos a seguir nadando o dando vueltas en círculos, no? Yo yo tengo un criterio y usted y yo no hemos estado siempre de acuerdo. Nunca iba a decirnos, no hemos estado siempre de acuerdo, pero hay un marco de respeto donde hay ideas en las que sí coincidimos, hay ideas en las que no, pero de ahí a que ocurra un ataque, una estigmatización mía para con su persona, suya para conmigo, no lo creo correcto. Y yo creo que los cubanos tenemos que aprender eso a que no, aunque pensemos diferente, aunque estemos muy distantes políticamente, ideológicamente, en algunos aspectos si hay coincidencia y tenemos que la nueva nación cubana, que es lo que estamos buscando, tiene que tener el concurso de todos. Si ahora solamente la calle es de los revolucionarios, como dice el gobierno, mañana la calle no puede ser de los que no han estado contra la revolución solamente, tiene que ser de todos los cubanos y tendremos que aprender a tragar buches amargos de contemporizar con otros que no piensen, igual que nosotros, sin necesidad de ir a la violencia, sin necesidad de ir a la estigmatización, al ataque y lo que yo le llamo siempre el paredón moral. La internet, porque usted ha sido de los primeros que creó un programa de internet desde Cuba, cuando podía salir, salía y cuando no, no lo hacía, todavía está estado de Sachs. Y ahora, lo que el presidente, ex presidente Obama planteó en un momento determinado de fortalecer la internet durante su viaje a Cuba, anoche los senadores Rick Scott y Marco Rubio se aprobó una enmienda en el Senado para que el presidente Biden apruebe acceso a la internet, fondos para servicio abierto sin censura, para que el pueblo cubano pueda tener acceso a la internet. Eso se dice muy bonito, pero en la práctica, la propia embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado le comunicó a los congresistas, antes que vinieran a proponerlo a Miami, que por cuestiones estratégicas la embajada no podía brindar ese servicio y para brindarlo, no la embajada, Estados Unidos, a todo el territorio cubano tendrían que crear una infraestructura que hasta cierto punto incluiría cuestiones que sobre territorio cubano es imposible. Usted que ha estado, que ha estado en Cuba la mayor parte del tiempo, que conoce esto, ¿es viable o no es viable lo que se está pidiendo de una internet abierta sin censura para Cuba desde Estados Unidos, financiada y propiciada por Estados Unidos? Bueno, el tema técnico, los detalles técnicos, no te puedo decir con ciento por ciento de seguridad, Almora. Algunas personas me han dicho que es posible. Algunas personas me han dicho que la internet va evolucionando hacia el tema hacia la internet satelital. Hay otras variantes que dicen que puede posible quizás poner globos a determinada altura que funcionen como repetidores. O sea, todo ese debate está ahora mismo. Te digo, no conoce, no te puedo asegurar ciento por ciento que es posible. Pero sí tenemos que tener muy claro que mientras el régimen mantenga el pleno control de las comunicaciones, el pleno control de la o un control tan grande de la información va a ser bien difícil para el pueblo cubano articularse y enfrentarse en una pelea tan desigual. Es como que tú tengas dos contendientes, dos ejércitos y uno de ellos controle la ciento por ciento las comunicaciones del otro. Es imposible entonces la contienda. Y como te decía, al final de la jornada, el castrismo ve el control del país como una guerra contra el pueblo. Así que me parece que todos los esfuerzos o una gran cantidad de esfuerzos deben estar enfocados en tratar de que el pueblo cubano tenga esa herramienta de su lado, la pueda usar y a partir de ellos a partir de ellos ver y apoyar las las consecuentes articulaciones y acciones que se tomen. Pero sí hay algo también que me parece importante de señalar y es que nosotros empezamos desde estado exacto una campaña en el año dos mil dieciocho que la llamamos indistintamente como internet libre para todos los cubanos o free internet for all cubanos. Hicimos algunos spots, algunos carteles y demás. Yo hablé personalmente con algunos políticos, con el staff de algunos políticos en Washington y realmente aquello no no prendió y fue principalmente durante en ese caso fue la administración del presidente Trump. Ahora aparece esta situación y todo el mundo se percata de la importancia de libre internet para Cuba. Sin embargo, hay un elemento que realmente me gustaría que los periodistas le preguntaran a los actores políticos, al senador Rubio, al representante Díaz Valar por qué no se intentó eso durante la administración Trump. Porque desde mi opinión la administración Biden ha tenido una respuesta demasiado pobre a lo que ocurrió en Cuba el día 12. Yo creo que se necesita posicionamientos y acciones mucho más enérgicas, apoyos más directos al pueblo cubano. Sin embargo, tengo que también decir que en el caso anterior, cuando planteamos la necesidad, también hubo oídos sordos y no hubo acciones. O sea, ¿por qué no se aprovechó entonces la administración Trump para lanzar el internet libre? O sea, aquí hay un grupo de cuestionamientos. Ya lo había planteado Obama durante su visita a Cuba. Pero Obama había planteado principalmente la internet a través de la empresa del régimen, que eso que eso al final no resuelve el problema, porque el régimen te la corta en el momento que desee, censura cuando desee y sencillamente tienes que atenerte a la disposición del castrismo, porque al final Texas es otra es otra sucursal de ellos. Pero en ese sentido me parece que tenemos que lanzar estas discusiones serias donde cada uno de los actores políticos tengan que tener respuesta, porque si usted está diciendo que ahora la administración Biden no tiene la voluntad política de hacerla y es posible que no tenga esa voluntad política, pero entonces por qué no lo hizo hace apenas unos meses anteriores anteriores cuando estaba la administración Trump. O sea, que aquí Almora, mi punto es tiene que haber lo que los americanos llaman a contability. Tiene que haber rendición de cuenta en qué hemos acertado, en qué nos equivocamos, porque si todo el tiempo esto se trata de que cada sector esté en su burbuja y no haya realmente un cuestionamiento, no haya un intercambio, no haya un debate. Bueno, pues sencillamente va a pasar el tiempo y quien toma ventaja de toda esta situación es el castrismo. A ver, me gustaría compartir esto con usted, que usted bien lo conoce. Con más de 30 años de fundada Radio y Televisión Martí. Radio Martí en ocasiones ha sido bloqueada por el gobierno cubano, pero ha llegado. Radio Martí sin lugar a dudas ha llegado. Televisión Martí no ha llegado. Aquí se pagó durante muchos años hasta un globo que estaba en los callos de la Florida para que esa señal pudiera llegar y no llegó. Televisión Martí no llegó. Lo cual es una evidencia y un cuestionamiento de que pueda llegar o no un servicio de Internet gratis, sin censura, cuando habría que colocar globos. Yo he hablado con especialistas en esto. Habría que colocar una infraestructura en el aire que si llega sobre territorio cubano, el gobierno cubano puede derribarla porque está sobre su territorio. O sea, yo me parece muy buena la idea, pero cuán práctica y cuán realista puede ser, no lo sé. Pero hablando de las cosas, además, hablando de Televisión Martí y Radio Martí, fue la administración del presidente Donald Trump la que rebajó el presupuesto de Radio y Televisión Martí de 25 millones a 12 millones 750 mil dólares. O sea, ahí también se cortó dinero destinado a información libre al pueblo de Cuba a través de la voz de las Américas, Voice of America. O sea que estamos viendo que hoy día se exigen muchas cosas que en otras administraciones no se exigieron. A su juicio, porque yo coincido con usted, si bien es cierto que la respuesta de la administración Biden no ha sido todo lo fuerte que esperaban sectores del exilio cubano, ¿cuál cree usted debe ser esa respuesta? Ejemplos concretos de cómo puede materializarse una respuesta más fuerte. Bueno, primero creo que este tema que te mencionaba del Internet es un esfuerzo fundamental que hay que hacer. Yo creo que eso que eso hay que y realmente hablar con propiedad. Por eso te comentaba, yo técnicamente no tengo los datos. Yo creo me parece que ya es hora de quienes defienden que si es posible o que no es posible puedan venir con especialistas que den datos ya específicos de si se puede o no se puede, porque si no caemos en el en el en esta discusión que muchas veces se va a la especulación. Decía yo hago yo he hecho ciencia en mi vida y la única forma que tengo realmente de mostrar algo es pararme con datos y estadísticas y resultados y decir esto se puede por esto, por esto y por aquello. Entonces creo que el tema de Internet es algo básico, es fundamental. Ahora, el otro punto es el foco debe estar al interior de la isla y tú sabes perfectamente bien, Almora, que ese ha sido una de las motivantes para las discusiones y las campañas que se han hecho en contra del proyecto Estado de SAT y en contra de mi persona cuando he dicho está abandonada la oposición. Y esto que ocurrió el día once muestra claramente que está abandonada la oposición y que se y que es fundamental una oposición para poder capitalizar, para que aterrice, protestas como las que vimos el día once y el día doce. En ese en ese sentido, el apoyo y la visibilidad que tienen que tener el liderazgo opositor, el liderazgo de la sociedad civil, los periodistas independientes, el apoyo en medios y recursos tiene que ser muchísimo mayor que lo que llega a la isla. La gente está trabajando realmente en condiciones muy precarias. Por decirte que ahora mismo parte de los detenidos o los familiares o personas que participaron en esas protestas no tienen ni medicamentos para aliviar un dolor. Entonces aquí hay un grupo de elementos fundamentales que tienen que existir para poder, siendo realistas, sacar a estos individuos del poder. Por ejemplo, a mí me gusta referirme mucho al caso Polonia, que se menciona como caso exitoso de el fin de una tiranía comunista y la integración de una democracia. Pero señores, el apoyo que recibió, que se recibió en Polonia y que recibió en específico después solidaridad fue tremendo por parte del Papa Juan Pablo II, por parte de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, por parte del mundo libre. En ese caso Radio Europa Libre entraba, se escuchaba. Existían, ellos pudieron montar toda una infraestructura para para distribución y mover información al interior del país. La articulación y la de del propio solidaridad como sin de sindicato como asociación. Todo eso ocurrió dado el apoyo que recibieron ahí en el terreno. Y eso es algo que no está pasando con la oposición cubana. Rodiles, voy a entrar un poco en lo que aquí es cotilleo político, ¿no? Han muerto en menos de un mes seis, siete generales cubanos, ya tenían una avanzada edad. La información que yo he recibido es que a ese nivel se les aplicó una vacuna que parece que tuvo una reacción mala. Pero bueno, aquí hay quienes han con todo, o sea, tiene valor el argumento. Lo que soy contra los manifestantes. ¿Usted tiene alguna apreciación sobre la desaparición tan rápido de todos estos generales en cuestión de diecisiete días, seis, siete generales cubanos que ya tenían una avanzada edad algunos? ¿A usted le he llegado alguna información? Mira, yo en ese en ese grupo señalaría como caso específico y particular el que fuera jefe del ejército oriental, porque el resto realmente eran personas autogenarias. Incluso en la foto se percibía que no eran personas que gozaran de una gran salud. Y en el escenario del coronavirus que se está viviendo en Cuba, donde incluso el pico pandémico ahora, hoy en día, en relación a su población, rebasa al peor momento que se ha vivido en Estados Unidos, al peor momento que se vivió en Italia, al peor momento que se vivió en España, al peor momento que se ha vivido en Brasil. O sea, ese pico pandémico evidentemente va a tener consecuencias. Y estamos hablando de todos estos individuos que están por encima de 80 años. O sea, que yo realmente y algunos, por cierto, compuestos y posiciones ya insignificantes desde el punto de rescate. O sea, un individuo que en caso de que cambiara a Cuba sabía que tenía que responder ante la justicia. O sea, realmente te digo, excepto el caso del general a cargo del ejército oriental, que habría que tener más detalles. A mí no me gusta tampoco estar especulando, pero claramente es un caso que sí tiene signos de interrogación. Pero los otros casos realmente me parece que hay que tomar mucho más en cuenta el escenario tan crítico que se está viviendo al interior de Cuba en referencia al coronavirus. Usted se suscribe a la teoría de algunas personas que aún albergan la esperanza que dentro de los militares cubanos puede surgir alguno capaz de poder propiciar un cambio. Eso ha pasado también en otros países. Hay militares que han fracturado, sistemas armados que se han fracturado, pero honestamente me parece que la situación de vías, o sea, quizás en una situación aún más crítica, de muchísima más tensión de confrontación, es que puede ocurrir un escenario de este tipo. Ahora mismo, con el nivel de control que tiene el régimen, cualquier militar que intente sacar la cabeza, mira, va directo al paredón de fusilamiento, Almora. Entonces los escenarios de fracturas no son nuevos, han ocurrido, han ocurrido en múltiples ocasiones. En Cuba pudiera ocurrir, pero me parece que todavía falta un poco. Con estas escenas que le voy a mostrar y además los juicios sumarios, toda una serie de denuncias que están ocurriendo por parte de familiares y por parte de algunos que ya han sido enviados a las casas. José Daniel Ferrer, por ejemplo, los familiares denuncian que lleva un mes exactamente hoy desaparecido. Ese escenario no es lo suficientemente intimidante por parte de un gobierno para frenar cualquier nuevo brote de insurrección popular. Lógicamente, en las casas, los padres no quieren, no quieren que sus hijos, que sus nietos pierdan la vida o que tengan que parar en un calabozo sin ningún tipo de derecho legal ni ayuda material. Entonces es complicado porque una cosa aquí, una cosa nosotros aquí, que podemos pedir que la gente tome las calles, que la gente, pero bueno, nosotros no fuimos capaces de hacerlo en un momento determinado. Digo los que llevamos más tiempo. Entonces es un poco complicado, me parece a mí. Yo creo que esta pregunta es fundamental, Almora, porque un mes después yo preguntaría también qué se le ha dado al pueblo cubano para lograr remontar el contragolpe del régimen. El régimen, la gente salió, la gente explotó, la gente manifestó su rechazo al sistema. El régimen vino con el contragolpe que fue a base de palos, literalmente golpizas salvajes, arrestos, juicios sumarios, ni juicio. Yo no la llamaría juicio. Realmente son pantomimas o falacias de juicio. Y los cubanos que están al interior de la isla y participaron en esta en esta protesta y sus familiares están pagando un precio alto. Mi pregunta es ¿Se les ha dado algo para que ellos realmente puedan remontar la embestida del régimen? Bueno, la respuesta la sabemos. No, no tienen nada nuevo para remontar esa embestida. Entonces es ahí donde tenemos que entrar en el cuestionamiento y en el debate de qué se va a hacer y qué se le puede pedir al pueblo cubano. A mí me parece que es muy deshonesto decirle a las personas vuelvan a salir cuando se ha visto la respuesta y no hay con qué apoyar a las personas que han asumido con valentía esa acción. El escenario de los próximos cinco años sin lugar a dudas ya van a estar fuera de juego los pocos líderes históricos, mochileros, como le quieran llamarlos, que iniciaron esta revolución en la sierra Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés Menéndez Guillermo García Frías y alguno que otro que quedará por ahí el nuevo liderazgo cubano. ¿Puede Miguel Díaz Canel sobrevivir políticamente esta situación? Yo he conversado con una persona y yo sigo pensando que la ficha en Cuba es Luis Alberto Rodríguez López Callejas el hombre que sin lugar a dudas tiene el poder en Cuba económico y es un general. Además, indiscutiblemente de los nexes familiares con Raúl Castro, que estuvo casado con Débora Castro Espín y yo voy más allá. Yo pienso que es la figura con la cual en un momento determinado, tanto Cuba como Estados Unidos pudieran sentarse a negociar un modelo que para muchos no es admisible, un modelo chino o un modelo vietnamita. Apertura económica y cambios políticos muy lentos que nos llevarían a todos nosotros al traste, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sería fatal que se baje las manos y se permita que el régimen logre su neocastrismo porque eso ni va a garantizar democracia ni va a garantizar estabilidad regional ni va a garantizarle a los Estados Unidos seguridad. Me parece que el castrismo ha demostrado con creces que es un sistema tremendamente avaricioso que nunca se conforma que siempre va por más, pero para realmente lograr terminar con la tiranía y cambiar y dar una vuelta al escenario que se está viviendo anteriormente, que se está viviendo hasta este momento o este que tú mencionabas, si tiene que si tiene que romperse esa falta de voluntad política y que se apoye a los actores que realmente al interior de la isla pueden arrinconar al sistema. Si eso no se hace, Almora, no va a haber libertad. Ahora, ¿por qué todo el mundo se emocionó? ¿Por qué todo el mundo saltó? Bueno, precisamente porque el pueblo que está dentro de la isla se reveló ante el sistema sin tener ninguna herramienta, sin tener ninguna capacidad, sin tenerlo. O sea, realmente se reveló descalzo y eso generó emoción. Bueno, ¿y por qué no entonces entender que hay que realmente darle las herramientas a ese pueblo y a la gente que tiene liderazgo y que tiene determinación al interior de la isla para que se pueda acabar con ese sistema de una vez por todas? Pero eso no es lo que está ocurriendo y eso es lo muy lamentable y penoso de esta situación, que se siguen los discursos encendidos. El otro día, María Elvira decía que se le había acabado la paciencia con la administración y al que se le acaba la paciencia es a mí o a muchos que estamos ahí adentro, que estamos viendo que todos estos discursos al final no aterrizan en nada. Está muy bien que se le ponga sanciones al régimen. Por supuesto que le tienes que poner esas sanciones porque no se puede premiar tanto abuso. Pero señores, eso no va a terminar ese dichoso sistema. Yo estoy en desacuerdo con usted. Yo sí creo que esos discursos aterrizan en algo, en la capitalización de un voto político y beneficio personal en campañas políticas en el sur de la Florida. Bueno, pero no en la libertad de Cuba, Mora. No en la libertad de Cuba. Lo que te quiero decir. Hablando de sanciones, las remesas, la administración Biden plantea que está estudiando cómo pueden llegar remesas a Cuba sin pasar por el conglomerado de Gaesa y Fincimex y demás. Yo no sé, a mí me parece a veces que los que asesoran al gobierno norteamericano en materia de Cuba conocen muy poco, son ilusos o son estúpidos. Porque no veo cómo puede llegar una remesa a Cuba. No existe la forma, Mora. O a un opositor, o a un opositor, ¿qué forma hay de que esa remesa pueda llegar a Cuba que no sea así? Mira, incluso suponte que alguien le da en su mano a su familiar o a quien desee del lado allá esa remesa. Pero con la remetida que ha ocasionado el régimen al mercado negro, con la remetida sobre el mercado negro que lo ha aminorado tremendamente, el cubano tiene que ir a comprar a las tiendas del sistema, a las tiendas del régimen. Y aunque usted se le haya dado ese recurso a la persona en su mano, termina en las arcas del castrismo. Entonces, mira, todo esto que tú me estabas diciendo muestra que las personas que están diciendo esto o se hacen los tontos o realmente son demasiado ingenuos y están muy desinformados. Yo creo que el análisis... O dicen lo que algunos quieren escuchar que no tienen... Exactamente, exactamente. Entonces, por eso te decía que mientras cada sector esté en su burbuja y no haya una discusión seria, política, una discusión en algunos puntos, en muchos se puede hacer de cara a la opinión pública, en otros quizás tienen que ser más privados. Pero mientras no exista ese intercambio, mira, es casi imposible porque es entrar todos en un juego y en una dinámica donde todo el mundo dice lo que él sabe que el otro quiere escuchar. Entonces, así no funciona. Usted hablaba de una falta de liderazgo en Cuba en la oposición que es verdad, pero también hay una falta de liderazgo en Miami cuando nosotros comparamos los pseudo líderes de hoy con lo que fue el liderazgo de décadas anteriores, también aquí no ha habido una evolución, más bien ha habido una involución y lo digo yo que llevo 40 años de este lado. En el caso de Cuba, Almora, si no existe ese apoyo, por supuesto los liderazgos se van debilitando porque lo otro que ocurre es que la gente va abandonando y se va porque se cansa, porque es humano cansarse. ¿Cuántas personas y activistas han estado en Cuba de momento enfrentándose y confrontando abiertamente al régimen en protestas, en su trabajo periodístico de mil formas durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años? Pero llega un momento que el hostigamiento sobre ellos, el hostigamiento sobre la familia hace que la gente diga me voy, ya no soporto más y muchas veces ni siquiera tienen como te decía el apoyo. Nosotros hemos socorrido a activistas que han participado en manifestaciones y no tienen ni un aproxeno después que le han dado una paliza. No, pero además usted los conoce hay opositores cuando comenzó la disidencia de los años 80 de los años 90 que si no están muertos ya son ancianos y no es lo mismo y no es lo mismo envejecer en el gobierno en el poder como ha envejecido Raúl Castro como han envejecido todos ellos que envejecer desde la oposición el ostracismo la marginalidad y por supuesto el peligro diario de terminar en una cárcel. Seguro y ahora voy a la otra parte el liderazgo acá en el exilio mira Almora acá en el exilio cubano hay suficiente capital humano personas preparadas personas con conocimientos en sus áreas profesionales y que les interesa la política pero que ha pasado que ese liderazgo del exilio no se ha renovado con la gente más capaz y con más visión y con más preparación yo creo que esa es una pregunta importante para hacernos porque cuando vemos que el ámbito político casi termina en el ámbito de la farándula nos damos cuenta de que algo no está funcionando bien pero para encontrar los errores y solucionarlos en mi opinión tiene que haber al menos un reconocimiento y tiene que haber un debate y tiene que haber una discusión y excepto programas como el tuyo que tú me invitas me preguntas me pones en situaciones incómodas hay dos o tres quizás por ahí pero la mayoría sientan frente a las personas que quieren escuchar lo que le dicen pero tampoco hay un micrófono frente a ningún por ejemplo al propio senador Rubio a mí me encantaría que alguien le pregunte venga senador por qué durante la administración Trump la opción de internet libre no estuvo potenciada por qué no se le pidió a la administración Trump poner un internet libre en Cuba o sea una serie de cosas que son muy simples y que sencillamente generara un escenario donde todo el mundo tuviera que realmente como se dice en buen cubano ponerse las pilas y saber que va a ser cuestionado su trabajo pero si todo ocurre en estas zonas de confort realmente no avanzamos y ese es el punto que yo veo acá para que exista un liderazgo real tiene que haber un cuestionamiento tiene que haber un reto a la persona que está en posiciones de poder o en posiciones de liderazgo pero si no existe ese reto si no existe ese cuestionamiento bueno todo va acomodándose y sencillamente caemos como una especie de impas donde se dice lo de siempre pero se resuelve un poco no aquí hay una realidad aquí hay un grupo de políticos que escogen los programas donde van y donde les hacen las preguntas que ellos quieren que les hagan por ejemplo a este programa no viene ninguno de ellos porque saben que con el mayor respeto pero yo le voy a preguntar preguntas que resultan incómodos incómodas para ellos pero además este grupo de políticos se rodean a nivel comunicacional de una serie de personas que no constituyan un reto intelectual para ellos no quiero decir que yo soy un intelectual porque no me considero un intelectual pero estos políticos necesitan un aforo un quórum que no los desafíe más allá de lo poco que ellos intelectualmente pueden apoyar con un mensaje que también como el de Cuba está gastado porque el mensaje gastado no solamente es en Cuba también aquí hay un mensaje que no deja de tener razón pero la forma en que se expresa está gastado es el mismo mensaje que yo vengo escuchando hace 40 años las mismas palabras lo mismo y que desgraciadamente no ha llevado a lo que legítimamente todos queremos mira incluso pongo el ejemplo el ejemplo de Donald Trump que muchas personas criticaban sabemos toda la polémica que siempre traía pero las conferencias de prensa de Donald Trump que muchas veces se volvían bastante intensas en la Casa Blanca ahí yo escuché preguntas e inquisiciones bien fuertes y el hombre estaba ahí y tenía que aguantar aquello entonces ¿cuál es el problema de que personas que incluso como servidores públicos no incluso en un rango menor que el presidente no quieren exponerse a este tipo de debate y discusión creo que eso hay que romperlo esa dinámica debe ser rota para que realmente podamos ponerle más energía al tema cubano Antonio Rodiles no sé si a manera de conclusión usted quisiera hacer un resumen para los que entraron tarde de cómo a un mes hoy de esa insurrección inédita en Cuba que el gobierno acusa que fue auspiciada convocada y financiada desde acá eso dice el gobierno cubano imagíname ¿cómo ve usted el futuro inmediato Rodiles usted tiene la ventaja usted ha tenido dos vivencias tiene dos vivencias una vivencia allá una vivencia aquí y eso no es nada malo y lo digo claramente porque por ahí surgen envidiosos cuestionados los mismos todo puede cuestionarse pero en un marco de respeto cómo ve usted el futuro inmediato Rodiles yo le pregunto a usted como cubano ya no como periodista y me baso en que usted tiene un conocimiento in situ en Cuba que no tengo yo yo salí de Cuba con 18 años y ya salí hace mucho tiempo ¿cómo ve usted la situación? yo lo veo la situación es bastante incierta Almora porque por una parte tenemos al castrismo que hace aguas el país está en una crisis tremendamente profunda en una crisis humanitaria de salud ya el castrismo no sabe qué nueva crisis puede abrir pero por otra parte son individuos tremendamente astutos malévolos gente que tiene entrenamiento que sabe cómo mantener el poder y lo han mostrado e intentan seguirlo haciendo o sea eso es lo que veo para el castrismo para nosotros como pueblo cubano como sociedad un hartazgo terrible la gente rompió la inercia se manifestó pero atomizado desarticulados y ahora mismo sin los recursos necesarios para enfrentarse a ese sistema así que me parece que esa incertidumbre se verá con el transcurso del tiempo qué dirección toma ese escenario incierto qué dirección toma pero va a depender mucho de nosotros y como bien dice el refrán a Dios rogando pero con el mazo dando todos tenemos que poner nuestra fe todos tenemos que poner nuestras esperanzas en que Cuba cambie pero hay que exigir las cosas y las herramientas que se necesitan para poder concretar ese hecho Antonio Rodiles muchas gracias por acompañarnos esta tarde y aquí siempre va a tener una tribuna como la tienen todos todo el que quiera expresar un punto de vista sabe que aquí lo puede hacer así que gracias gracias a ti Almora como siempre y bueno a ver qué día tienes un invitado que podemos entrar en debate también también bien